¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Ana Fonte. Le presento un avance de la información que verá a las 5.30 de la tarde en nuestro noticiero planoinformativo.com. Un grupo de al menos 20 reos federales fueron trasladados del Centro de Prevención y Readaptación Social de La Pila hacia el Centro de Reclusión El Perote, ubicado en el estado de Veracruz. En el operativo de traslado participaron elementos de la Policía Federal, Estatal y del Ejército Mexicano. Victoria Labastida Aguirre, exalcaldesa del Ayuntamiento Capitalino, compareció junto con el exsecretario Emígdio Ilesaliturri Guzmán y el extesorero Agustín Soberón Álvarez ante la Auditoría Superior del Estado. Los tres exfuncionarios acudieron para aclarar los gastos del ejercicio fiscal 2011. Ex trabajadores de la subdirección de parquímetros bloquearon el tráfico vehicular en la avenida Venustiano Carranza. Los manifestantes aseguran haber sido despedidos injustificadamente al inicio de la nueva administración municipal. El presidente de nuestro centro, Alejandro Pérez Rodríguez, aseguró que la administración pasada permitió el aumento del comercio informal en un 60%, pues de 600 ambulantes que se tenían en el padrón actualmente suman más de 1.250 vendedores. El alcalde capitalino, Mario García Valdés, tomó protesta como presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal, junto con los otros 49 representantes de la población que se desempeñarán como consejeros y dijo que priorizarán obras y acciones para los potosinos de la zona urbana y rural. En el municipio de San Vicente, en Tancuayalab, el choque de un camión que transportaba jornaleros dejó como saldo al menos 30 heridos y daños materiales por 150 mil pesos. El camión se quedó sin frenos y se impactó contra la fachada de una vivienda. Esta y toda la información que surge desde este momento en nuestro noticiero planoinformativo.com a las 5.30 de la tarde. Lo invito para que visite el portal de planoinformativo.com y tenga la información completa de las noticias locales generadas minuto a minuto. También lo invito para que nos siga a través de Twitter en arroba plano informa y en Facebook plano informativo. Yo soy Ana Fonte, que tenga usted muy buenas tardes. Gracias por ver el video.